Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games Hoy les traigo el final malo o final alternativo de Resident Evil 7 Lo que tenemos que hacer para conseguir este final malo es muy sencillo En otros juegos nos los ponen un poco más difícil Aquí simplemente tenemos que tomar una decisión diferente en el embarcadero Saben que aquí nos dan la oportunidad de salvar a Mia o a Zoe Porque uno lo usamos en Jack, ¿recuerdan? Pues nos dan la decisión a nosotros porque somos el que tenemos eso Y vamos a curar, ya curé a Mia, tenían el otro final en el otro vídeo Vamos a curar a Zoe en esta vez Es una armada porque es la novia, ¿saben? Y a la otra ni la conoce, la acaba de conocer Tiene algo pendiente Mi sitio está aquí con ella Bueno, ya sabemos que es Evelyn a la que se refiere Y nos vemos con Zoe Parece bastante absurdo este final, ¿no? ¿Por qué íbamos a dejar a nuestra novia atrás? Se supone que porque ella se conoce el camino y puede... Pero fíjense, a lo mejor dice algo ahora que lo explique un poco más Enviaré ayuda Enviaré ayuda En teoría dice que es porque Zoe se conoce el camino y luego podemos mandar ayuda A lo mejor es que estamos un poco... Un poco falados con Mia por habernos intentado matar un par de veces No lo sé Puede ser A ver, a ver, ¿qué pasa? Recuerden que en esta escena era Mia la que iba en la Zodiac Y ahora es ella, es Zoe A lo mejor jugamos con ella Gracias Gracias, dice Eso tiene sentido Que la dejáramos atrás porque era un zombie Quiero saber de qué va todo esto Empezando por Mia Mia vino aquí con Evelyn Así empezó todo Evelyn Una niña Sabía que Mia ocultaba algo Tío, es importante sacarse los dos finales, yo creo Para entender bien toda la historia Porque ya nos están dando datos que no nos dieron en el final bueno Allí El barco en el que vinieron Mia y Evelyn Claro, claro ¿Cómo? ¿Vinerme en eso? Vamos a verlo No voy a volver allí Quiero saber qué trama va mía ¡Qué demonios! Es ella Evelyn no quiere que nos vayamos ¡No! ¡No! ¡Eve! ¡Por favor! ¡Eve! ¡Hostia, tú! ¡Zoe! ¡Nos va a matar! ¡Zoe! La mató La mató, tío Como mató a... ¡Es un baño! En el otro final Zoe no moría Simplemente la dejábamos en el embarcadero Y no sabíamos qué pasaba Mamá Mamá Por aquí ¿Ahora jugamos como soy a lo mejor? No, somos mía Somos mía otra vez Vale Somos mía otra vez Supongo que... Voy a avanzar ¿Cómo? ¿Cómo? Claro, ¿cómo llegó Mía aquí? Sí, sí, supongo que estaba en el embarcadero ¿Cómo llegó aquí? Voy a avanzar un poco A ver si encuentro a Ethan Para ver si todo de aquí en adelante es igual Puede que sí Fíjense, a ver Vale, Ethan está aquí Por si acaso hubiera cambiado algo Lo mismo Ahora se lo lleva Evie Soy Ethan muerta Tío, acabo de De llegar a la escena Donde salvamos a Ethan Y ahora vuelvo a ser Ethan Fíjense lo que pasa Tío, ahora me persigue En vez de Mía Intentar ayudarnos a salvarnos Fíjense Aquí tenemos una palanca Lo que hace es mandarnos Oye, Naivy Le está diciendo Mátalo, mátalo Y me está intentando Matar con un cuchillo Es buenísimo Te lo has pasado bien Con esa furcia Dice, claro Hostia, muere, muere Muere, muere No tenemos más armas Solo tenemos esto Hostia, tío Dios Buenísimo, tío Oh, mierda La pobre, tío Me da pena Porque No es ella misma Es Evie La que la controla Y la hace ser mala Pero ella Se supone que es buena Ella era mi novia Oh, no, no, no Qué locura, tío Esto es nuevo Esto no salió en el otro final Vale Ya me cargué Al malo final Hasta aquí todo igual Y supongo que a partir de ahora Vendrá el final Vendrá el final diferente Ya nos cargamos a Evie Estas piedras creo que Podrían ser un poco mejores Tengo los gráficos al máximo Y No sé Se ven como una Con una textura un poco rara Pero bueno Eh, un logro Ya me dieron los tres logros anteriores Cuando me pasé el juego Y tuve el otro final Y ahora me dieron un logro nuevo Vale, vamos a ver qué pasa Yo creo que el final Solo es un poco diferente No estoy seguro de cuánto Pero ha cambiado mucho En lugar de En el final bueno Salvábamos a A Mia Y Zoe En principio No moría Pero en este final malo Ha muerto Zoe Y ha muerto Mia O sea Fatal El final es malísimo Elegir a Zoe Era muy mala idea Aquí tenemos a Chris Redfield Soy Redfield Por fin te encontramos Yo creo que En el futuro Ethan Será un personaje de De Stars O de Umbrella O de lo que sea Y será importante Saben Se va a unir al equipo De lucha creo Me muero por Dios Y volver con mi querido marido Dios Que pena tío Que pena tío Sabiendo que estás muerta Me da mucha pena tío Adiós Ahora lo tira A que lo tira A tomar por culo el iPhone Dios Vale A ver que dice Sobre las puertas Y no sé qué En el final anterior Dijo cosas de puertas Puertas cerradas Puertas abiertas Dicen que cuando una puerta Dicen que cuando una puerta se cierra Otra se abre Bueno Una se ha cerrado esta noche Ha sido una pesadilla Y no solo para mí Mia y yo no fuimos las únicas víctimas También los Baker Esa cosa Esa cosa Evelyn Los transformó Pero ahora está muerta Y esta gente Han venido a hacer limpieza Había aceptado El haber perdido A Mia Pero he vuelto a perderla Y la única puerta Que veo Está cerrada Tío En el otro final Desear que la puerta Estaba abierta No sé qué Y ahora la puerta Está cerrada Resident Evil 7 Muy bueno este final O sea me gustaron mucho Los dos finales Muy bueno Bueno vamos a saltar la escena Vamos a saltar Los créditos Ahí están las estadísticas Que ya las vieron En el vídeo anterior Y bueno Este es el DLC Esto ha sido todo Por mi parte Me he pasado el juego Y he traído los dos finales En menos de una semana Desde su lanzamiento Espero que les haya gustado Y me queda algo por subir Que es el nivel de dificultad Manicomio Y el arma de Albert Se las enseñaré En el próximo vídeo Esto ha sido todo por mi parte Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!